El dólar sigue con tendencia al alza, la tasa representativa del mercado de hoy estuvo en 2.160 pesos con 47 centavos. Cuando alguien ríe, el otro llora, porque para el sector importador desafortunadamente no son buenas noticias, para lo cual invitamos nuevamente al tema de coberturas cambiarias, es un tema que deberíamos estar manejando eficientemente en el país para eliminar estos brotes de circunstancias adversas. No obstante, el gremio exportador es consciente que este fenómeno es coyuntural y la divisa norteamericana puede variar. No debería estar fluctuando como fluctuación, hoy la fluctuación puede estar en el orden de 50, 100 pesos, pero hay momentos en que hemos llegado, recordemos en el año 2008, 2006, 2006, que el dólar llegó hasta 2.800 pesos. Se estima que el dólar sigue en aumento por lo menos hasta el primer trimestre de 2015. En el 2013, las autoridades de tránsito realizaron 2.154 comparendos a conductores por manejar bajo los efectos del alcohol. Así lo anunció el jefe de la Policía de Tránsito de Barranquilla y su área metropolitana. Es muy notoria la reducción, eso se debe precisamente a que la gente ha entendido que ningún tipo de vehículo se puede conducir en este estado. Señaló las características de los 809 sancionados a partir del 19 de diciembre del 2013, día en que fue sancionada la popularmente conocida Ley Merlano. Estos conductores que este año hemos nosotros sorprendido en estado de embriaguez, la gran mayoría son jóvenes, entre la edad de los 18 y 25 años y sobre todo conduciendo motocicletas. El mayor Suárez espera que durante las fiestas de fin de año y ya próximos al primer aniversario de dicha ley, las cifras continúen disminuyendo. A dos semanas de que el distrito levante el decreto que restringe horarios en tiendas sin establecimiento de comercio, la administración a través de la Secretaría de Gobierno continúa cerrando negocios. Fueron cerrados ocho establecimientos por violar la restricción horaria, fueron cuatro en la localidad suroriente, fue una en la metropolitana y tres en la suroccidente. Estamos viendo que a estas alturas después de haberse dado tanto despliegue publicitario a las medidas, todavía estos establecimientos no han entrado en razón a que deben cumplir con las medidas hasta el primero de diciembre. El secretario de Gobierno se refirió a la marcha que pretende realizar a Soba y les mañana como protesta a dicho decreto. En estas localidades no es conveniente realizar este tipo de eventos donde hay picot y pueden traer como consecuencia desmanes, desórdenes que pueden afectar la tranquilidad de la ciudadanía. Los popularmente llamados picoteros. Durante el foro se habló de la conformación especial de un grupo de guardabosques y carabineros que preservarán la seguridad en la reserva natural para evitar nuevos incendios. Tenemos 20 personas adicionales al equipo del parque que lo tenemos distribuido básicamente en esa zona y estamos armando pues digamos ya los proyectos para la construcción de un fuerte de carabineros justamente en la parte de atrás de la zona donde hoy hay puertos. Señaló que el parque se encuentra en proceso de reforestación trabajando arduamente en las zonas afectadas. Estamos en un proceso pequeño de restauración pero también le estamos apuntando a la regeneración natural porque tú sabes que no solamente se requieren invertir miles de millones de pesos para restaurar sino también están los procesos de restauración y de hecho el ejemplo es Salamanca, cómo se ha restaurado el manglar después de la mortandad en los años 60. El evento contó con el apoyo del programa de biología de la Universidad del Norte. El diputado del Atlántico Jorge Rosales señaló que la administración distrital no tiene un plan ni los recursos para solucionar el tema de espacio público. El espacio público ha decaído en el de Barranquilla pues en cuanto a su ocupación ilegal producto de que no contamos con una dependencia fortalecida. Aseguró que el cambio de instituto a secretaría le restó presupuesto y efectividad al control de la ocupación de espacio público en la ciudad. Queremos una ciudad con un espacio público expedito para el ciudadano, se requiere que se le dé la importancia y la trascendencia a una secretaría como la de espacio público. El diputado afirma que es necesario tomar medidas para que el manejo del espacio público mejore. Dando cumplimiento a la estrategia de fortalecimiento a los cuerpos de bomberos y mejorar la capacidad de eficacia ante posibles emergencias, se hizo entrega de seis máquinas para el departamento. Estas máquinas están de última tecnología, con equipos muy modernos, con capacidad para mil galones de agua y 100 de espuma. Esta máquina vamos a prever una situación muy desfavorable que se nos presenta cada vez que hay verano y es el tema de la edición forestal. La delegación departamental de bomberos determinó que esta entrega se dio teniendo en cuenta la ubicación estratégica y los niveles de riesgo de los distintos municipios. Responsabilidad también para los señores alcaldes porque también se van a comprometer en lo que tiene que ver con el sostenimiento y mantenimiento. El departamento, a través del Fondo Departamental de Bomberos, asignó un presupuesto de 50 millones para garantizar el suministro de combustible al 31 de diciembre del presente año. Líderes guayú y sindicalistas son algunas de las personas amenazadas en La Guajira a través de un panfleto que lleva la firma de las Aguilas Negras. Algemiro Ávila dijo que lo amenazan por cuarta vez. Yo creo que el gobierno nacional ya es hora de que intervenga en el departamento de La Guajira. Aquí están pasando cosas muy oscuras. Cuando una dirigente indígena denuncia la situación de su etnia y luego recibe amenazas, aquí está pasando algo grave. Así no se puede, así no se ejerce la democracia ni la libertad de los ciudadanos. De acuerdo a las autoridades, en La Guajira 30 personas han sido amenazadas entre los meses de septiembre y octubre. De acuerdo a las autoridades, en La Guajira 30 personas han sido amenazadas entre los ciudadanos.